grabación. Entonces, chicos, buenos días, vamos a empezar el teatro en sombras, sí, vamos a empezar, vamos a revisar el, el video. Recordarles que la próxima semana ya tiene que estar, también les voy a indicar cómo vamos a hacer el tema del, de la subida del video y toda la situación, pero primero vamos a explicar un poquito el teatro de sombras, ¿no? En este caso, el teatro de sombras, pues, nos ayuda a volar la imaginación, utilizando solo las siluetas de nuestras figuras, las siluetas de nuestras figuras, para proyectarnos o comentar, hacer un, un historia, un historia más real, una historia más creíble, y sobre todo, pues, que nos permita ver. Entonces, nuevamente vamos a, a ir viendo los materiales, el procedimiento, cómo lo vamos a hacer. Entonces, ayer nos fue excelentemente bien con los chicos de primero, con ustedes, no va a hacerles de la misma manera, y vamos a ir recordando algunas cositas de lo que es el, el, las características de lo que es nuestro teatro de sombras, ¿no? Principalmente, el teatro de sombras tiene como función principal contar una historia en función de la luz y en función de la silueta de nuestras figuras, por eso vamos a hablar, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cómo lo vamos a ir estructurando y qué, y qué materiales los vamos a hacer. La silueta es la parte principal del, del, de nuestro accionar. Para eso necesitamos el cajón, la caja de cartón, tijeras, silicón, palitos de bandera, que son los palitos de pincho, que nosotros le llamamos, puede ser, también hacer como palitos de madera, pero que estén un poquito duros para que no se doblen, ¿sí? Pedacitos de cartón para darle esa decoración, pintura negra para darle ese fondo y ese, esa característica al momento de encender la luz, papel cebolla o el, el papel pergamino, como les he dicho, o una tela blanca, una tela blanca, una camiseta viejita, bien estirada, ¿sí? La lámpara, linterna, eh, que nos permite hacer un, la, este, la proyección de la luz va en función de donde usted quiere tener la sombra, ¿no? Entonces, eso es muy importante en esta situación. Entonces, ese es el material. Puede ser silicón fría, silicón caliente, no, no hay problema. Listo, vamos, primer paso, chicos, primer paso. Vamos a recortar, en este caso, nuestro borde para poder hacer nuestro teatro. Aquí tenemos varias opciones, chicos, aquí tenemos varias opciones. Podemos hacerlo en función cuadrado, como está en, en el gráfico, ¿sí? Puede ser en función cuadrado. Otra de las opciones puede ser, eh, una función indistinta, es decir, puedo, puedo hacerle, no siguiendo un, una secuencia, ¿no? Siguiendo líneas rectas, ¿no? Sino en función de eso, ¿no? Recuerda dejar algún, dejar algo en los extremos, ¿sí? Para que nuestro papel o nuestra aterita podamos anclarla o pegarla, porque si recortamos desde la base, ¿dónde le vamos a pegar o anclar? Entonces, ojo con esa situación, ¿no? Entonces, podemos hacerlo de manera, podemos hacerlo en forma de óvalo, ¿sí? Forma de óvalo, ¿sí? Ya dependiendo como ustedes lo, lo quieran hacer. Eh, me dijeron, profe, podemos hacerlo a nivel rombo. Realmente no lo veo, porque el rombo te va a robar mucho espacio, ¿no? Entonces, como que no te va a representar, ¿no? Entonces, cualquiera de esos lo podemos hacer, chicos. Entonces, decida usted cómo va a ser su marco, su marco de su teatro, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Cuéntame. Eh, no importa que el cartón no sea este color así. No, no, para nada, porque como después va la, la decoración y eso, entonces no, en función de eso no, no hay problema. Le dicen, disculpe, yo ve que el lado de la, del cartón es. Ya, ¿cómo vas a hacer? A ver, aquí ya viene mucho la lógica, ¿no? Eh, lastimosamente desde los adultos, ¿sí? Todos nos hemos aconestado a ser robóticos. Si no hay una instrucción, me quedo ahí pasmado, o sea, ¿y ahora qué hago, no? Aquí viene el tema de imaginación, ¿sí? ¿Cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo tú crees que va a hacerlo? Yo les puedo decir, chicos, van a ponerle de cabeza al cartón y háganlo, pero es el chiste, ¿cómo tú te sientes? Porque tú es tu producto, es tu, tuyo. ¿Cómo te sientes identificado? Si nos damos cuenta en el gráfico, si somos observadores, miren dónde están las solapas o las orejitas que nosotros llamamos. ¿Sí, del cartón? ¿Sí? Entonces, aquí ya viene mucho el tema de iniciativa y el tema de imaginación. Entonces, para que nuestro teatro se haga, entonces, queremos hacer una pantalla, la parte más grande del cartón será nuestra pantalla, ¿no? Entonces, miren, si somos observadores, ¿sí? ¿Cuál es la parte más grande? Va a ser nuestra pantalla. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Una vez que nosotros recortemos y toda la situación, ¿sí? Ya procederemos a darle ese detalle. Mire para dónde quedaron algunas orejitas, la parte más ancha donde quedó, como les decía, la parte, dejar la parte para poder nosotros templar o pegar nuestra hojita de papel. Sí, es muy importante eso, ¿sí? Y vamos, de una vez que ya nosotros tengamos eso, vamos a comenzar a la decoración. En este caso, como ejemplo, tenemos nosotros un... Un... una cortina de teatro mismo, ¿no? ¿Sí? Usted puede hacerle, no sé, dependiendo de la historia donde usted puede... Lo que usted va a hacer o lo que usted va a hacer de realidad, en función de eso le puede hacer la temática, ¿no? Pero en función de esto está la... el teatro, lo que le han puesto, ¿sí? Mire, no es mayor cosa, mayor complicación, ¿sí? Y algo muy importante, chicos, aquí son las siluetas, ¿sí? Las siluetas de cómo nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Aquí está pegado el papel blanco, la telita. Hace... alguien me decía, profe, ¿puedo pegar papel crepé? Les digo, no lo sé, no lo he hecho con papel crepé. Si alguien lo tiene y lo puede utilizar, le decía, ¿por qué lo quieres dar? Es que le da una connotación de varios colores. Entonces, bueno, veamos cómo lo sale, pero no lo he hecho con papel crepé. Y comenzamos nosotros a fabricar nuestras siluetas. Les recordaba que hace dos años, dos, tres años, un muchacho hizo un teatro de sombras. Bueno, lo que era Goku, hizo los personajes del Goku y todo eso, ¿no? Para hacer los personajes, chicos, recomendación especial. Para hacer los personajes, si usted los va a imprimir, lo puede hacer, pero no lo imprima a color, porque recuerde que es un teatro en sombras, ¿no? Para economizar y todo, usted lo puede imprimir a blanco y negro, ¿sí? Porque recuerde que la silueta es lo que nosotros queremos mostrar. Eso sí, los recortes de la silueta tienen que ser exactos, ¿no? Para que se pueda identificar claramente los detalles de la silueta según la historia que yo voy a encontrar, ¿sí? Que yo lo voy a hacer, ¿no? Para esos son los palitos de pincho, para pegarlos, ¿sí? Y comenzar a contar nuestra historia, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros con el trabajo que vamos a hacer? Bueno, eso indica, o nadie me entendió, o todo está bien, profe. Entonces, estimo que esté todo bien. Entonces, vamos manos a la obra, chicos, vamos manos a la obra, vamos haciéndolo. Recuerda, la próxima semana, esto tenemos que traer la próxima semana, ¿sí? El teatro terminado, porque obviamente no nos va a alcanzar el tiempo en terminar. Más que nada, por los detalles, después uno ve y todo eso, ¿no? Entonces, vamos haciéndolo dentro de la clase, dentro de la actividad. Quiero verles a todos trabajando. Señorita Pavara, por tercera vez, encienda la cámara. Muy importante, chicos. Usted, al momento, el video, como va a ser muy pesado, y Educai nos permite solo subir hasta 25 megas, eso lo quiero compartir con ustedes, Educai solo nos permite subir hasta 25 megas, y obviamente... Algunos videos, obviamente, van a ser un poquito pesados, ¿no? Entonces, profe, ¿cómo lo hago? Entonces, para esto, chicos, vamos a compartir la pantallita, y esto queda registrado. Perdón, que está lento nuestro internet. Yo ahorita lo voy a tomar como un ejemplo. Yo lo voy a borrar a esta actividad, simplemente para marcar como ejemplo el día de hoy, cómo usted lo va a hacer, ¿sí? Listo. Ok. Ahí sí. Listo, chicos. Pues, espérame un ratito, que creo que un... Ahí vamos. En función de esto, el video tiene que tener una introducción, ¿no? Usted vea qué tan imaginativo es. No, mira, solo subir el video y no. Tiene que tener una presentación, ¿no? Es decir, el logo de la institución puede ser, el director, director, se me ocurre, se me ocurre, Adriana Castillo, ¿sí? Una introducción, ¿no? El este, ¿no? Luego, usted hace un capture de la introducción de su video, ¿sí? Y ese capture, o esa imagen, usted lo sube al IDUCAI, ¿ya? Y en la parte de observación, cuando usted carga la actividad, ahí usted me pone el link en donde está el video. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? Su video lo sube a su portafolio normalito, como que fuera clase, su trabajo normal. Pero al momento de entregar la tarea, usted me pone la fotografía de su capture que hizo y la dirección del video, cosa que yo ingreso a la actividad y yo plin, aplastó todo y el click y ese click se queda, me lleva de una al video para ver. No, nuevamente me dicen, profe, las indicaciones, el video puede ser un mínimo de 30 segundos, máximo de un minuto. Si usted quiere sobrepasar eso, no tenga inconveniente. Puede ser un monólogo, ¿sí? Puede ser un monólogo. Recuerde que ya deberían estar hechos los videos, no solo dándole los toques finales, ¿no? Pero bueno, recordando que ya la próxima semana lo hacemos. Tiene que ser, puede ser un monólogo, puede ser una dramatización, ¿sí? Profe, podemos utilizar el teatro de sombras dentro. Al otro primero le dije que sí y obviamente ustedes también, no hay ningún inconveniente, pero obviamente la voz tiene que ser de la parte de usted, ¿no? Tiene que ser, y obviamente tiene que ser del doctor. Usted está haciendo ahorita, ¿no? También lo puede hacer en función de esto. Profe, otra pregunta tengo. Profe, necesito actuar, necesito, sí necesitas actuar necesariamente. La idea principal es que usted se vaya también actuando y vaya desarrollando. Tengo otra pregunta por interno. Profe, ¿qué pasa si no presento el video? Pues no tienes evaluación. Eso es. Dicen, puede ser una narración. Tiene, pero en función de qué vas a narrar. O sea, yo ya tengo escrito de guión para hacer la narración. Pero, ¿qué vas a narrar? Eso mi pregunta es. Una cosa es una, ¿quiénes van a actuar? ¿Y qué vas a narrar? ¿Sí? Entonces, esa no me vas a poner voz en off, porque ya no se convierte eso en teatro. Ojo, eso ya no se convierte en teatro. Y es otro, otra cosa diferente. ¿Sí? Dentro del teatro están los monólogos, dentro del teatro de sombras, bueno, está lo que estamos haciendo en este momento. La dramatización podría ir dentro del teatro, digamoslo así, pero en sí, en sí no estamos en dentro del este. Claro que si hubiéramos estado en lo presencial, el teatro es con la gente con público en vivo, ¿no? Pero en este caso, obviamente hubiéramos hecho grupos de trabajo, equipos de asociación, pero bueno, de manera virtual, ¿no? Pero usted tiene que ser el protagonista en este caso. Ahora, si tú me dices, profe, voy a hacer la narración de mi historia de teatro en sombras, ahí sí, sí, porque obviamente es un teatro de sombras, a no ser que hagas un teatro de sombras gigante, y como vimos en el video de la semana anterior, es otra cosa, ¿no? pero básicamente esa es la función principal de ustedes. ¿Alguna otra pregunta referente al trabajo? ¿Alguien? Ahí estamos. Estos vamos haciendo. Dicen Cuéntame Ya teníamos el hueco de la esta Pegamos lo más Claro, ya todos están Terminando, ya están avanzando Es serio, compañerito Vamos ahí avanzando, chicos Estamos claros, próxima semana Evaluación, la próxima semana ha terminado Nuestro teatrito de sombras Bien bonito, con los personajes Todo bien, no vamos a presentar Informes de nuestro teatro de sombras Solo el producto terminado En lo que es la evaluación De los videos, todo, ya tiene que estar Cargado al A su portafolio, ya tiene que estar cargado Al portafolio, simplemente la próxima semana Subimos solo el link Y con eso, pues, terminamos La parte de evaluación con ustedes ¿Alguna pregunta, chicos, antes de terminar? Dicen, o sea Que esto es la evaluación, ¿cierto? No, el video que mandé Desde el inicio del año Del, perdón De la unidad Esa es la evaluación El que mandé hace ya más de un mes El que, por lo que veo Ni te enteraste, Dylan Y por lo que veo Ni lo empezaste a hacer Verán que es un trabajo Siempre yo En cada unidad Siempre mando Como se parece el proyecto De nuestra unidad Al inicio de cada unidad Valga la remundancia Justamente para evitarnos Esta situación de Yo no tengo Yo no tuve Ni nada de eso Yo no sé Nicot Las Chaves Si está No está No tienes ni micrófono Ni Ni cámara Y ahí es complicado Seguir El El control Entonces Eso, chicos Así que Manos a la obra Ya cada vez va pasando Más rápido el tiempo Se va acabando un año Y así que ponerle toda la buena energía Hasta ahí Llegamos con el video